Vemos lo mejor del encuentro de Saldorenzo, ganó en Cusco contra Cienciano 2 a 0. A los 35 de la parte inicial, el Kili González después del paraguayo Aureliano Torres. La esquina lejos de Vegas, Saldorenzo se imponía en el garcilazo de la Vega 1 a 0. 4 a 0 en el global para el equipo de Simeone que en la ira ganó 3 a 0. En el complemento habrá un penal para los dirigidos por Troviani. Se irá de Cavallo buscando la igualdad, aunque aún estaba lejos el conjunto del Cusco. Estos fueron los 14 minutos de la segunda parte. La mano del Cristian González, el Kili. Llegó el zurdo Cavallo y Migliore atajó. Todo seguía 1 a 0 para Saldorenzo. Y a los 38 del segundo tiempo llegará el gol de Rovira. Primero Pintos, la va a dejar pasar Mensegués. Luego el disparo del goleador, del atacante, que viene Dulce. Saldorenzo 2 a 0, jugará contra River de Uruguay en la próxima fase. Ahora Marcelo Benedetto con Simeone, el entrenador de Saldorenzo.